A ver, a ver, aquí este disco yo sé que le gusta a todos, a Karime, a Swat, a mi compadre Lucho allá en España, que lo escuche cuando le mandemos el CD, el disco de la familia Rady, cantado por el propio, compuesto por nuestro gran amigo que no pudo venir allá en Miami. Swat quiere anunciarle y reforzarle a mi compadre Lucho, vamos compadre, todo el público para ustedes, la fuerza del amor. Música Cuenta bien la historia que la vida y que era más bonita Dicen que los hombres trabajaban juntados de cariño Que por no haber luz en noche fría la luna se adoraba Y que un acordeón se oía más lindo en plena madrugada Y en cosas de amores, de amores, no había sufrimiento, no había Si desean te quiero, morían con eso, todo era más bello, todo era más Oh, viva y entiendo Vaya pueblo oscuro Me trae la fuerza del amor Yo voy a hablar de amor, porque nací de amor Hoy vine a ver este rincón, pedazo de mi vida alegre Y en donde está mi corazón, marcado en una flor, merengue Y en donde está mi corazón, me trae la fuerza del amor Yo voy a hablar de amor, porque nací de amor Ayompe, ayompe, ayompe Música 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 Música